Una vez más volvió a hacer historia a la distancia de 25 metros en la modalidad de pistola de tiro rápido en justas olímpicas. Se trata de Leuris Pupo Requejo, quien luego de algunos meses de materializar una medalla de plata épica en Tokio, revive esos momentos como si fuera ayer. Estuve dos años fuera de eventos internacionales casi sin entrenar y solamente estuve 15 días entrando en España y haber obtenido esta medalla de plata en los Juegos Olímpicos para mí me dio más fuerza de seguir todavía más adelante y ya tengo dos medallas olímpicas. La experiencia en varias citas estivales sirvió como especie de palmarés en la práctica dentro de un escenario propio de una final bajo los cinco aros que ya no era ajena para él. Estos fueron mis sextos Juegos Olímpicos, todavía como he hecho todavía donde quiera, todavía hay cupo todavía para rato, pero bueno me sentía muy bien en cada Olimpiada que he ido, me he sentido con fuerza. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno siempre uno dando lo mejor de sí en cada final olímpica que es lo más importante. Y a veces bueno salieron las medallas, ahora en Tokio salieron las medallas de plata, pero me siento muy buenas condiciones para todavía seguir aportando más medallas al medallero de Cuba. Específicamente acerca del día de la discusión de las preseas, Eo Guinero revela detalles sobre esa jornada memorable a casi seis meses de concretarse tal desempeño. Me sentía muy bien ya desde el principio, como yo compito en dos días, desde la primera fase no me fue muy bien, pero me sentía con fuerza para el segundo día. Hacer una buena tirada y ya el principal objetivo era primero entrar a la final y mentalmente me preparé muy bien, me sentía muy bien para haber alcanzado la medalla de oro, pero bueno en ese momento tuve algunos problemitas técnicos con técnicos tácticos y bueno no salió como esperaba, pero bueno me sentí contento con la medalla de plata ya que es un gran logro para nosotros los deportistas de Cuba. Las características de este deporte permiten que los atletas se encuentren a un alto nivel durante varios años, por ello el máximo exponente de la disciplina en el país pretende continuar escribiendo historias en Juegos Olímpicos. Todavía estoy pensando en estar en París y después en Los Ángeles, ya serían mis, bueno estos fueron mis sextos Juegos Olímpicos, ya París el número 7, ya pues ya pondría una nueva marca de Juegos Olímpicos en el país. La escasez de recursos y la falta de fogueo internacional fue revertida con rigor, profesionalidad y calidad competitiva en una modalidad atlética que sitúa a Leuris entre unos pocos dentro de lo más alto del olimpismo, siempre que se hable de tiro deportivo. Leuris entre otros Juegos Olímpicos, Noticiero Nacional Deportivo.